Bueno y este fandango se lo voy a dedicar a mi madre que está aquí en primera fila Ay madre no existe el mayor creer que el que viene de una mar Es la única mujer que escapaderá su sangre pa' que tú te pongas fiel Bueno este se lo he dedicado a mi madre pero mi padre también está por ahí Así que ahora es tu papá Vamos allá Desde antes de nacer Ay un fandango yo escuchaba Desde antes de nacer Mi padre me lo cantaba Pa' que pudiera entender Y la herencia que me he dejado Bueno y este se lo voy a dedicar A Francisco Va para ti que yo sé Que lleva mucho tiempo esperando que le dedique algo Pues esta es la ocasión Que quiero comprar una jaca Compárteme usted el dinero Que quiero comprar una jaca Pa' meterme a bando a un lero Contra bucoma, anda y faca Por una mujer que quiero Bueno, ahora voy a agregar este fandango A mi familia de Lebrija A todos los que han venido a verme Por mi abuelo castañero Soy por mi abuela telegrafo Por mi abuelo castañero Cuna de cante gitano Y una torre que acaricia el cielo Que orgullo es el Lebrija Oh, 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 oh Para Alebria un fandango, para mi gente de Alebria Para Alebria un fandango, gracias por darme la vía Cuando me subo a un escenario, soy del mejor pueblo de Andalusia Muchas gracias, muchísimas gracias